Bueno, el arte en todas sus facetas tiene el poder de mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y ayudarnos a canalizar nuestras emociones. Una de las alternativas es pintar mandalas y para hablarnos sobre esto me acompaña Francese Denise Santos Medina, porque también tiene mamá. Bueno, bienvenida a Viva la Tarde. Gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. ¿Cómo descubres tu pasión por el arte? Mira, mi pasión por el arte yo la descubrí desde muy pequeña, la verdad es que siempre he bailado, pero no fue hasta mi adultez que cultive lo que es dibujar y pintar, en este caso mandalas, en una búsqueda de encontrar un balance sobre mi vida de trabajo y buscando cultivar mi amor propio, cultivando, trabajar con la autorreflexión, tiene muchísimos mandalas, muchísimos beneficios este arte. ¿Y en qué consiste el arte de las mandalas? El arte de los mandalas consiste en una meditación activa que mediante la creación y repetición de patrones se va formando esto que están viendo aquí, en fin, dentro de una figura concéntrica o un círculo que parten desde un punto central. También se conocen como geometría sagrada porque están presentes a través de toda la naturaleza y en la historia, lo podemos ver desde la geometría de una célula hasta la geometría de una flor y por eso también se le conocen como universos infinitos porque no tienen un final. Me imagino que tiene muchos beneficios pintar mandalas, como cuáles, por ejemplo. Tiene muchísimos beneficios, más que todo la relajación, por eso yo le llamo arte para sentir con Z, porque despierta un montón de sentimientos, puedes trabajar con la autorreflexión, puedes trabajar con el amor propio. Aliviar el estrés, me imagino. Aliviar el estrés, te ayuda mediante la repetición, no solamente pintándolos o dibujándolos o creándolos, sino contemplándolos, podemos sentir, podemos conectar a través de ellos y sentir paz, sentir calma. Y qué mejor que en estos tiempos que estamos viviendo tan duros que necesitamos adentrarnos y ir a lo que tenemos muy dentro de nosotros, especial. Se sabe poco sobre los beneficios del arte de pintar mandalas. Vamos a hacer una demostración para que nuestro público vea cómo... Aquí pueden ver un montón de patrones desarrollados y la meditación activa del mandala se comienza a dar cuando empezamos entonces a realizarlos y a repetirlos. Nosotros empezamos a caer en ese estado zen. A primera vista se ve dificilísimo. Sí, tenemos un marcador de pintura acrílica y vamos a empezar, mientras conversamos, a marcarlo. Si quieres comenzar por este... Ya tiene un dibujo hecho acá, por encima de la línea que ya trazas. Esas líneas, exactamente. Wow, pero esto es tremendo trabajo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te tardas en hacer una figura como esta? Pues depende de la pieza, claro está, porque yo lo hago en distintos medios, en canvas, en teléfono. En tenis, en ropa, en murales también, pero una pieza como esta me puede tomar dos días. Todo depende, ¿verdad?, de cómo me sienta, porque la creatividad es algo que no podemos, como quien dice, empujar. No lo podemos empujar, sino que podemos ir fluyendo para que también caigamos en ese estado, ¿verdad?, meditativo. Porque esa es la idea. La idea no es estresarnos, sino la idea es adentrarnos y estar calmados. A ti te ha beneficiado mucho en tu vida privada pintar mandalas, pero ¿qué beneficio tienen otras personas? Pues mira, los... Porque me imagino que cada quien es diferente. O sea, si yo tengo una mandala, no necesariamente, pues tiene todo lo que yo necesito. Para eso hay que personalizarlo, ¿no? Exactamente. A verme de eso. Por eso, ya que me beneficiaban tanto a mí y me hacían sentir también, yo decía, ¿qué yo puedo hacer para entregarle este arte al mundo y que tuviese un propósito verdadero? Así que comencé a personalizarlos y yo creo mandalas en base a un pequeño formulario que... Interesante. Que le pregunto a la persona interesada, así que yo te voy a crear un mandala especialmente y único para ti. Inclusive me imagino que preguntas los colores para utilizar los colores que yo quiero. Exactamente. Yo pregunto con qué colores vibras o te hacen sentir en paz, te hacen sentir bien. Así que yo elijo unos cuantos colores y los vamos... Sigo integrando todas esas cosas que ellos contestan. También lo que yo preguntaría es que yo quiero paz, menos estrés, todo ese tipo de cosas la trabajas. Sí, también trabajo con palabras que te empoderen, con un mantra que te empodere. Cualquier cosa que cuando tú lo vayas a contemplar, tú sientas de inmediato paz y que lo puedas ver en tu oficina, en tu cuarto, donde quieras tenerlo y que te transmita eso que eres tú, la esencia tuya. También veo que lo haces en ropa, lo vemos aquí al frente. Sí, ahí están los jackets, también trabajo, ¿verdad? Los entangles, los patrones, los hago en otras piezas aparte, tenis, en murales, tablas de surfing, todo, todo. Y pues justamente voy a tener mi línea de productos que va a estar disponible. ¿Cómo la gente te puede conseguir? Me pueden conseguir como Alas Mandalas en Instagram, arroba Alas Mandalas, y en Facebook como slash Frances Denise, que por aquí está. Y mediante mi website me pueden hacer cualquier orden que deseen en www.alasmandalas.com. Y prontamente trae mi tienda de arte online con mi línea de productos que si Dios quiere... Así va, gracias Frances por algo tan interesante y tan hermoso. Gracias. Un arte precioso. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias. Vamos a pasar.